Bienvenidos al mejor video que pueden ver el día de hoy, chicas, y lo saben de chaval. ¿Qué creen? Que el día de hoy mi madre santísima me marcó muy temprano y me dijo que si quería un servicio y le dije, claro que llega. Entonces pasamos a dejar a Mateo, pero ¿qué creen? Que después de ahí, pues nos fuimos que íbamos a ir a pagar nuestras impuestas como todas unas personas de la alcurnia. Pero, pues yo andaba con la cara así como de, pues que me acababa de despertar, hermana, y que no quería despertar. Y todas las cosas que ustedes puedan imaginarse y lo saben. Así que yo traía mis pinturas en mi bolsa y dije, no, hermana, te tienes que pintar esta cara porque tú eres divina, eres guapa, eres escultural, eres una mujerón. Pero tienes que andar bonita de tu rostro, hermana. Imagínate, me ven en la calle con esas ojeras. Uy, no, ¿qué va a pensar de mí? Imagínate, ¿qué van a pensar de mí si me ven con esas ojeras? ¿Que alguien me agarró en montaña? Pues no. Así que, pues que rápido agarro todo y que me empiezo a poner aquí maquillaje y todos los trucos. Me tuve que truquear para poder ir a la placita, claro que ya es, a chacharear. Así que yo dije, no, hermana, yo a la calle no puedo andar fodonga. Así que me, rápido me motivé y que me maquillo. Yo iba echando orgüendecito, chismecito con la chanita. Íbamos platicando porque, pues en lo que me iba maquillando, íbamos cotorreando ahí entre todos. Así que, pues, ya saben, yo ya estaba bien motivada para llegar a pagarle al SAT y ya no estar endrogada. Así que opté por este labial. No sé por qué un clarito que trae una camisa blanca, chicas. I'm sorry, pero siento que le quedó, le quedó. Es que no quería verme tampoco tan maquillada porque íbamos a andar en el sol. Entonces, imagínense cómo se iba a hacer el maquillaje. Aquí ya terminamos de pagar y ahora sí, a lo que te traje, chencha. Nos fuimos rápido a la placita, pero yo tenía un poco de frío. No sé por qué, hermanas. Últimamente me ha dado mucho frío. Pero, bueno, a veces, a veces, de chava, lo sabes. Así que, pues, aquí ya empezamos, chicas, con lo perro. Empezamos a recorrer la placita, pero ¿qué creen? Que estos recuerdos nos traen cuando andábamos nosotros también en las chacharas así vendiendo nuestras cosas de chava. Entonces, aquí pasamos que porque el de otros quería buscar una faja. Porque ya ven que, pues, se chingó las caderas por andar cargando a mi jefa. No sé qué le pasó. Entonces, le andábamos buscando una faja, pero estaba bien nervioso el don. No, no hagan de cuenta que se me figuraba el de, grúñeme, grúñeme. Y en el rostro, ay, no. Qué, qué, qué poca, ¿verdad? Pero, bueno, aquí mi mamá la encontró esta, pero es que mi mamá también, como que, no sé, no coopera. Porque también mi mamá nada más está riendo de él. Y en el señor que estaba ahí atrás, se estaba borrando el dedote. Entonces, yo lo alcancé a guachar porque es que es muy nervioso mi compadre. Pero, bien, aquí mi mamá va de caquina porque él se estaba amarrando la faja y mi mamá a fuerza le queda a dar toda la abuela y lo jala bien gacho y luego ya se se enoja. Ay, no, ahí me dio mucha risa. Sorry for you. Continuamos. También quiero que disculpen esta voz de Shaggy, pero es que cuando hablo mucho como que la garganta se me seca. Antes de que se me olvide. Miren este puesto. No soporté, hermanas. Es que le dije, mamá, es tu puesto, mamá. El de las puras casaquitas o bolsas para el mandado. Luego que se nos perdió el tazo dorado, ¿y en dónde andaba? Comprando esa gorra chica. Ay, no. Por eso no lo queremos dejar atrás porque este hombre se detiene en todos los puestos. Allí encontramos una banda acá, todo que ver. Luego que la echan a un puesto, se encuentra este pantalón para enfermería. No, y luego que el dedote se encontró aquí en este puesto unos zapatos. Los del piporro, mija, dejan que se los ponga para que vean que va a andar todo un gabino. Y luego aquí andábamos buscando para almorzar algo, pero la verdad es que a mí no me llamaba la atención nada hasta que llegamos a este puesto de quesadillas y pozole. Ya no había pozole, pero dije, señora, ay, señora, véndame las sobras, no importa. Entonces me escurrió lo que quedaba y me lo dio, pero la verdad es que estaba muy bueno. Me encargué mi quesadilla de frijolitos con carne de puerco. No le puse verdura, obviamente, porque ya tenía el pozole y dije, no, así. La verdad yo lo estaba probando y estaba súper rico, pero en una que se me cae la cuchara y que manchó la camisa toda y luego era blanca. Ay, no. Y no sé quién me torció en el en vivo, chanfles, valiochetos. Pero bueno, creo que lo vale, es que la verdad el pozole estaba muy rico. Pero si nos estaba haciendo tarde por la escuela de Mateo, chicas, pero que llegamos. Y hagan de cuenta que la maestra nos dice que tenemos que pasar a darle un besito a los niños para levantarlos. Y aquí Mateo me estaba enseñando su tarea de bebé. Ay, qué precioso. Yo aquí le compré este juguetito al Mateo, creo que sí se los enseñé. Yo se lo compré y con ese tuve que hacerlo para que se dejara cortar el cabello porque hoy no quería cortárselo. Pero mire qué bien quedó. Ay, qué guapo. Así que pues ya íbamos ya bien tristes, bien bajoneados, teníamos sueños, teníamos de todo. Yo tenía frío, pero aquí nos fuimos a agarrar el camión, miren. Y aquí iba bajando una amiga mía. Ay, yo, ay, ni siquiera porque no andas en Uber. Y yo, ay, que queremos experimentar nuevas cosas. Y lo sabes. Pero ya creen que íbamos en el camión y como que Mateo se marea porque pues él solamente en Uber. Ay, si tú. Ay, pobrecita, y lo sabes. Pero bueno, aquí se quedó bien dormido mi bebé. Pero en cuanto se despertó, chicas, agarramos las bicis. Dije, bueno, para hacer ejercicio y aparte porque Mateo también se distraiga un poquito, me lo llevé en bicicletas hasta con, bueno, hasta la casa de mi jefita. Iba en la bici bien motivado, chicas, pero a medio camino ya no podía más. Ya estaba como el guito, ya no puedo más o más. Y yo, te dije, te lo dije, pero estaba terco el muchacho que quería sacar a mamalona. Y yo, bueno. Hasta, miren, iba él según bien belicón con una mano, eh. Iba presumiendo que él podía con una mano todo un crack. Pero luego, ¿qué creen? Que aquí viene el momento chinguanhuanchón. Porque nos toca cruzar el boulevard de mi jefe y la neta está bien peligroso. Y a mí me daba mucho, muchísimo miedo. De que dije, ay, no, que nos manden a la derecha del padre. Imagínense. Ay, no, Jesucristo, protégenos. Así que, dígame, espérate hasta que pase el último carro y ahora sí avanzas, avanzas, mijo. Y yo, córrele, córrele. Aquí ya vamos a correr los dos y a cruzar para salvar nuestras vidas. Aquí, rápido, ¿qué le pasó? Miren, ay, mi niño responsable. Aquí yo le dije, dale a la bici. Pero la verdad es que no se podía dar por tanta tierra y piedras. No podía. La bici está muy pequeña y como que se cansó. Entonces ya, pues, para no hacerse las tan largas, llegamos con la chanita y ya tiene el caldo listo. Yo empecé a servir, pero en este plato como que alguien le dio una mordida. Si alcanzan a ver ahí. Sí, guachan, ¿verdad? Como que alguien le dio una mordida, chicas. Como que se les quería comer el plato. Pero, pues, bueno, yo ese plato se lo di a Mateito. Le eché su verdura, su caldito. Le puse su sal, su limoncito y todo que ver, su cucharita. El mío, pues, yo le puse cebolla picada y le puse mucho aguacate. Ustedes ya saben, los que me conocen, que me estremece el aguacate. La Lesslie me decía, este es, en vez de ser caldo de pollo, es caldo de aguacate. No mames, ¿por qué tanto? Yo es que me encanta, güey. A mí me encanta. Le eché así un limón y le eché mucha salesita. Y la verdad es que estaba súper rico. Me gustó mucho. Ay, no, la verdad, algo bien, chicas. Qué bueno que tengo a mi jefa para que me atienda de esta forma. Que después me va a tocar atenderla a mí con algunos guisados. Yo aquí quise poner así en un taquito pollito. Y tenían esta salsa de molcajete que, uh, la, la, bebé. No sabes. Esa salsa me hizo estremecer. Estaba muy rica. Luego le quise poner así unos, ay, unos pedazos de aguacate. Algo bien, chicas, al chile. Así que a esta comida le doy 10 de 10. La verdad es que la disfruté mucho. Me encantó. Yo creí que no me lo iba a terminar, pero sí me terminé todo. Aquí yo le eché calabasita, papa, zanahoria. Y estaba todo súper rico. Me lo terminé todo mi platito. Y luego un vasito de refresco, pero era de manzanita, creo. Porque pues mi mamá casi nunca compra coca. Así que yo tomé manzanita. Claro que sí. Y de chava, ahí lo sabes. Y aquí yo no sé por qué seguía grabando. Pero es que de verdad quería que disfrutaran mi platillo. Ay, hermanas. Estaba delicioso. Se los juro. Me encantó, hermanas. Pero después de terminar de comer, hice mis en vivos. Y luego de ahí, sí me agüité por unas cosas que pasaron. Ya después les contaré. Y dije, bueno, ya me iba a amargar. Pero dije, no, mejor me voy a llevar a los niños a entrenar. Así que pues me paré bien agüitadilla. Quería hasta llorar. Se los juro. Quería llorar. Pero me aguanté como las machas. Ya cuando venían las bicis me eché mi lloradita. Pero bueno. Eso ya mañana les cuento, chiquillas. Entonces agarramos. Fuimos a llevar a los niños al entrenamiento. Y de ahí ya agarré las bicicletas. Y nos fuimos a nuestra casita. Hacía mucho frío, hermana. No sé por qué se soltó el frío ahora. Mucho. Así que no sé ni cómo iba en Uber. Porque traía las bicis. Y miren. Aquí íbamos. Mayra me iba grabando. Mi chiquilla me iba grabando. Mi Mayrita. Porque a Mateo le da miedo ya irse sentado en la parrilla. Por la vez de su accidente de su pie. Pero bueno, chicas. Si me ven en Villa, saludenme. Porque yo ando bien motivada con mis rolitas. Como toda una chava. Bueno, me despido, chicas. Espero que les haya gustado este videíto. Que me dejen su bonita reacción, su compartida, su comentario. Y por qué no. Si pueden y quieren también unas lindas estrellitas. Las quiero mucho y las quiero ver triunfar. Que tengan excelente día.